Música 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 Hola platonitos, ¿qué tal? Soy Masi, bienvenidos a Mankera, este es un nuevo video de UHC Run Y platonitos, bienvenidos hoy A un nuevo aventillo, y estamos aquí acompañados Por dos personas muy especiales, la primera aquí Es mi hermana gemela Ignacia, hola Ignacia Pero no corra, Ignacia Ha hecho ña, hola Ignacia Y luego, ¿quién está por aquí? ¿Quién está por aquí? Es mi dueño, Senpai Senpai, Senpai Es el mío, vale, déjale Estamos aquí en un nuevo evento de UHC Rambales De 5 minutos en Team de Teres Con Ignacio y con Manu, hola guapos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis en el día de hoy? Yo estoy muy bien, gracias Yo estoy bien, pero todo depende de cuántos diamantes Encontremos en la mina, compañeros Aquí nos tiene que salir un buen PVE Porque si no, luego ya sabes lo que va a pasar Que nos van a reventar el culo Es verdad, es verdad Que ha venido todo el mundo aquí full diamante Y nos van a matar Así que chicos, vamos a concentrarnos Ir a por la mina Vale, perfecto Ignacio Bueno Yo no puedo concentrarme, tío, lo siento ¿Por qué? ¿Porque estamos con nosotras dos? ¿Cómo quieres que me concentre con dos pibones así en partida? Ay, bueno, yo sí soy pibón Mi hermana Ignacia no, o sea Tu hermana está más buena que tú Porque tiene el pelito rosa y me encanta Perdona, no, no, no Ahora, poner en los comentarios de este vídeo ¿Quién está más buena? ¿Si Masia o Ignacia? Ignacia, que tiene el pelito rosa está tan bueno No, porque tiene el pelo azul Porque perdimos contra sidas Y nos tuvimos que teñer el pelo, tío Ignacia, Ignacia Dime mi amor Te metía de todo menos miedo, guapa Dios, ojalá Oh my god Y a mí no me hice piropo ni nada, tío O sea Eh, sí, sí Me siento un poco mal Hola, eh, sí, espérate, espérate Guapa, eres tan hermosa Te dejo mi guasa Con una osa Ya está ¿Pero de Gominola o qué tipo de osa? Sí, sí Es más, este es tonto, tío Bueno, chicos ¿Habéis encontrado alguna cueva? Porque yo llevo aquí ya Un minuto y pico Caminando Y no he encontrado nada Básicamente De hecho, me vais a amar, amigos Porque has encontrado un huevo de diamantes ¿A que sí? ¿Cuántos diabos te tienes ya? Sorpréndeme ¿Quieres que te lo diga? Sí, sí, no Dímelo ya Que es que yo estoy desesperado Y te digo Que si quiero Puedo tener mesa de encantamientos y todo ¿Cómo te quedas? Y si te digo que te quiero ¿Cómo te quedas? Y si te digo que me lo das todo ¿Cómo te quedas? Y si te digo que no sé leer Escúchame, escúchame Pues, a ver, vale Vamos a consentearnos Que esto es serio, eh Que si no, lo que decimos Nos parte en el culo Si Nacho va también Nachete, tío Sigue explorando esa cueva Que esa cueva va a ser nuestro Santo Grial Vamos a intentar equiparnos Lo mejor posible Vamos a intentar, pues Hacer un buen PUBG, tío Que lo importante Yo creo que el PUBG después Con que nos cubramos un poquito Peguemos culito con culito Yo ya estoy aquí Por fin En una cuevita Compañeros Me he hecho un pico de iron Porque yo, oye Para picar más rápido Estoy picando iron Para hacer el yunquito He encontrado diamantes también Y... ¿Por qué haces el gato? No sé, pero me encanta O sea, me encanta Sí, está guay Si fueran mujeres Madre mía Yo después del vídeo Le invitaba una fanta, eh Perfectamente Yo le voy a pagar una fanta Seguro, además ¡Uf! Ignacia, ¿quieres una fanta? Ignacia, ¿te dejas invitarte una fanta? Pero... Que es lo que quieras, senpai ¡Oh! Es que, es que, madre mía Es que me la comía Me la comía Si fuera mujer de verdad Ya estaría yéndome Pa' donde quiera que viva Pa'l monte Con las cabras A verte Dios, ojalá, eh Y con el frío que hace Durmimos acurrucados Por supuesto Eso ni lo dudes Vamos Tío, qué grima Esa era la premisa De ir a verte Y Manu te da calorcito Escucharme Cogerme hierro Que... Que no encuentro hierro En serio ¿Qué quieres que te coja? ¿Has dicho? ¡El hierro! Estoy de la mierda Tío, mi mía ya se acabó, eh Que tú lo llamas hierro Mi palanca de cambio Cogerme la palanca de cambio Vale, chicos 18 diamantes Venga, hasta luego Perfecto ¿En serio? Venga, hasta luego Sí, picando a iron aquí Que flipa Un minuto y 20 segundos Best PvE ever, chaval Y creo que por aquí Tiene que haber más cosas, eh Pedazo de cubita Que me ha agenciado aquí Al borde del final del mapa Vale, a ver aquí abajo ¿Qué hay? No hay nada Vale, tengo más diamantes ¿Eh, compañero? ¿Tenéis para yunque O lo hago yo? Tengo yo yunque Que no tengo iron No tengo iron Yo tengo yunque y 36 de iron No pasa nada, compañero Yo te hago cositas Yo por lo menos, Manu La espada fila 2 Te la saco Pin pan O sea, te la saco Madre mía El que me saca Dice waifu Te la saco Y la espada fila 2 ¿Qué? Casi muero Casi me explota un creeper En la cara y voy desnudo A ver si va a ser El espíritu de Ignacia Que quiere ya mandanga Yo que sé No sé, pero he estado A punto de morir O sea, fuera de broma Madre mía Al cuánto ahí lo tengo 63, vale, chicos Yo ya doy finiquitado El PvE, ¿vale? Voy a hacer aquí el yunque Voy a hacerme yo las cosas Manu, ¿te hago yo La espada fila 2? Sí, por favor Vale, hago yo las espadas Así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Vale, diamantes encantados ¿Me podías hacer un casco Y unos pantalones de hierro? Sí, 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 no Y más cosas Y más cosas, compañero Yo te hago de todo Esto por aquí Esto por acá Me sobran 22 diamantes Venga, hasta luego Vale, voy a hacerme aquí El petito Los pantalones Necesito casco y pantalones Vale, Manu Te hago unos pantalones de diamante a ti Madre mía Madre mía A ver, voy a hacerme yo El resto ¿Llevo la mesa de encantamientos? Vale Sí, claro Sí, sí, es muy importante Si no tengo Si no tengo Lo pillo todo A ver, me equipo rápidamente Vale, me faltan Por hacerme las botillas Y poco más Manu, toma A ver, atento ¿Dónde estás? Ven aquí, compañero Mira, esto para ti Tengo una espada afilada a uno Ahí tienes Y eso también Mira, Manu Madre mía Madre mía Willyre Espérate que me hago Lo que me falta Que son las botas Toma, tiene una espada afilada a uno De diamante ahí Vale, no se llama nada Tiene manzanas Tengo un montón de oro He tirado 30 de oro Tengo una manzana Toma O sea, he tirado 30 de hierro Bueno, que las haga alguien Las hago yo Las iba a coger yo ya Vale, vale A ver, ¿quién quiere una manzana? Tenemos dos, nada más Pero nos sobra para ser Tres manzanas Toma Caña, ¿tenéis alguno? Toma Y una para mí No Vale Toma, hace un sarnes uno Esto Y nada más Vamos muy bien Vamos muy bien, eh, chicos Vamos muy bien Venga, esta puede ser nuestra partida Vamos ya, vamos ya Térico, térico Eh, eh, ahí Ah, no Diciendo ahí delante No quiero No quiero ser gafe Pero vamos muy bien Hasta que otros vayan mejor No creo O sea, vamos muy bien Afilado dos Yo te voy a decir una cosa Nadie tiene dos waifus Con lo cual Eso que Eso no me lo quita nadie Y encima no están locas Como nosotras Aquí, aquí están subiendo Que grima me estoy dando, tío Me estoy dando mucha grima Vale, vale, vale Venga, sin pierna Reventao, humo Vale, vale, vale Está a full diamante Al full iron Deberíamos ir a por el full iron Que es más fácil matarlo, eh Pero bueno Vale, buenísima Le he tirado Le he tirado Está por aquí Lo estoy persiguiendo Lo estoy persiguiendo Vale, no pasa nada Vale Vamos, vamos Se cae No se cae Nos hizo water dog Le salió water dog Vale, vale Vale, vale Estoy subiendo, eh Estamos Vamos, vamos Empújame el Vale Ahí estamos Buena Muy buena, chicos Vale Yo he matado al otro abajo He pillado pantalones de diamante Ignacia, toma Ignacia, pantalones de diamante ¿Penime el yunque, verdad? Sí, sí, lo tengo Ponelo rápido Ponelo rápido Vale, lo pongo Acá Toma Ahí lo tienes Pimpa Acá, boludo ¿El pantalón de diamante? El otro se ha salido Aquí, toma No te lo tires Afilado, tío Afilado, tío Vale, vale, vale Aquí, aquí Me has una portada, tío ¿Dónde? Te sigo, te sigo Afilado, tío ¡Ay! Casi lo mató Vale, vale A por él, eh Ahí, ahí, ahí Si viene, viene, viene Yo iría por estos Yo iría por estos, eh Vale, venga Vamos a por eso Venga, abajo Vienen manzanas portátiles Dale, dale, dale Van súper lagueados, tío Un toque más y mueren Voy a matar las palilos, ¿vale? Ahí está Y el Nacho Me roba las manzanas Maldito tron, tío ¿Tenéis mesa de crafteo? Sí, sí, tengo 17 mesas de crafteo, compañero ¿Quién quiere una caña? ¿Quién quiere una caña? Espérate que me hago más manzanas, eh No, gracias Yo quiero caña, porfa Venga, vamos súper OP En esta partida vamos súper OP, chicos, eh Pero cosas finas, eh Yo creo que esta es la nuestra O sea, madre mía Mira ahí arriba Un team de tres y hay un full iron Vamos, vamos, vamos ¡A por ello! ¡Buah! Pero dos full diamante, dos full diamante A por el full iron No sé, no sé, no sé, no sé Focus al full iron Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado Corre, corre Mata al full iron, mata al full iron Me bajo Ahí está No, no Vale, me está persiguiendo, me está persiguiendo uno, eh, chicos Está un golpe No, 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 no Estoy en corazón, eh, estoy en corazón ¡Ele mao, ele mao! Yo me he cargado al otro, voy, voy Yo me he cargado al full iron, me he cargado al full iron, yo Ayúdame, tenéis que quitar a este Te lo quito, te lo quito, te lo quito y ya está Vale, mate al full, mate al otro ya, eh Vale, gracias Voy para allá, voy para allá Aguantáis, ¿no? Sí, sí, sí Ok, perfecto Casi me mata, tío, porque me quedáis trabado Hay que ampliar rápido después, eh Porque si no, por si acaso ¡Vamos, equipo! Vamos, muy buena, tío Casi me muero, gracias por salvarme, tío Gracias por salvarme Venga, va Let's go Ahora solo queda él, eh Vale, que está aquí Ya está, ya está Ya está, ya está ¿Tenéis gaps? ¿Queréis? Chicos, diamante A ver, yo lo universito La parte que me falta de diamante Es más, si hay afilado dos, toma, toma Para que te junte Vale, pero solo tengo tres niveles Porque yo me gasté todo en hacerte las espadas Muro, muro, muro O sea, no tengo para ser afilado tres No tengo los niveles A mitad de humedad No, ya Bueno, da igual, no pasa nada Vale, vamos muy bien, eh, chicos Gracias por salvarme, de verdad O sea, estuve a punto, eh A nada de palmarla A un corazón, tío Aquí aquí, bota de diamante Del tío que maté Vale, vale, vale Hay pasiones de absorción y de regeneración por ahí, eh Os vendrían bien Vale, afilado dos Pusión de absorción Me la voy a guardar Vale, perfecto, perfecto, chicos Muy bien, muy bien Vamos Vale, ojo que junto al equipo azul Somos el único equipo que queda vivo ahora mismo Chicos, un momentito Que estoy ordenando inventario Ok, vale Vamos a echar un ojo por acá El amarillo Es que yo me acuerdo yo que había un amarillo En plan full iron Que se fue corriendo, pero creo que ya lo mataron Hombre, seguramente Sí, le maté y le maté yo O sea, un full iron aquí Vale, ¿cuántas más zonas tenéis? Yo tengo tres Eh, dos Bueno, en verdad dos Porque me voy a tomar una hora Bueno, me faltan tres corazones Pero ocúpate por el equipo azul oscuro Que tienen pinta de que esos van a repartir Creo que aquí debajo Hay alguien, eh O sea, llamarme loco Pero creo que por aquí He visto un nombre, eh Atentos, eh Vale, eh ¿Qué hacemos? Vamos por los azules Y los vemos a piñón O... Ha tocado un 001 Aquí, 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 aquí Los veo Son los azules Están aquí Están talando Están talando Hay una mitad de vida, eh ¡Ojo, ojo, ojo! ¡No, me han roto el suelo! A por este Vale, vale Le zurramos, le zurramos Cosa fina, eh Vamos, vamos, equipo Seguir, seguir Vale, va muy pobre Vamos, muy pobre Sí, le revientas Vale, hemos matado uno O no menos Vale, vale Queda este solo, eh Cuidado con el hueco ese Vale, perfecto Nos la lía el maldito hueco Vamos, vamos, equipo Hay un montón de huecos por ahí, eh Muy buenas, chicos Vale, perfecto Yo me tomé la manzana Y ya la recupere Vamos, vamos, vamos Ahí el equipo Espera Hay otro, otro a la derecha A la derecha, a la derecha Ven para acá, ven para acá Masi, ven para acá y pasa Pero creo que se van a tirar Se han tirado por mí los dos, eh Aviso Vale, curaros, curaros que vienen, eh Vale, a por ello Lo tenemos, lo tenemos Apleo Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, eh Vale, vale A por este Cuidado, me voy a dar el muro Uf, uf, uf Me mata, 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 mata Me mata, me reventó Vale, los he matado, los he matado Manu, ¿síos vivos? Sí, sí, sí Vale, 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 te ayuda, eh Vamos, 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 vamos Vale, ayúdame, ayúdame Ahí está, 18 manzanas, Manu Sí, sí Vale, Nacho, lo siento Me he muerto, eh No pasa nada, no pasa nada Te he intentado salvar, toma, Manu Este tenía pociones de velocidad y de fuerza El que yo estaba peleando Y iba todo hostia, eh Vale, eh ¿Cuántas manzanas te he dado? Ole, ahí Vale Tenéis, gente, muchas posibilidades ahora mismo Porque acaban de matar al compañero del otro Así que si Ostras, va con pecho encantado ¿Dónde vas flipado? Lol, venga, vamos, vamos, vamos Te lo cargas, se lo bajas ¡Ole, ole, ole! 10, 7 Vale, vale, yo tengo 10 Vale, vale Si quieres te doy más Sobra, sobra, sobra Ni te rayo ¿Dónde está? Os comento Está en una ravine Está en centro 50 Está concretamente en menos 18 Aquí lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Está en una ravine Cuidado porque se puede liar Hola Y además va con la pechera encantada Que se la va a poner del otro Tirate por el otro lado Tirate ahí, ahí, ahí Hay agua, tío Si no fuera a poner agua Vamos, vamos A por él Está por el bloque Vamos 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 Yeah, yeah Pero tío GG, pero Escucha El macio mirando, ¿sabes? En plan de Venga, matale tú Será malo O sea, lo matas Acabas arriba mirándolo GG, compañero Nacho Tenemos muertos Pero como somos gemelas, ¿vale? Nosotros estamos vivos, ¿vale? Estamos aquí siempre unidos Y el mercenario Pues nos va a dar mandanga esta noche ¿A que sí, mercenario? Mira, aquí, nenas Así que bueno, ploderitos De verdad Espero muchísimo Este vídeo de UH Serrano Tienes el canal de Manu Y de Ignacio Abajo en la descripción Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta pronto, amiguitos Adiós ¡Bien! ¡Bien!